Bueno, ya esto está a punto de finalizar. Estamos dando falta a lo último, ¿no? Tenemos la última pelea. Yo quiero... Aunque por acá creo que nos están diciendo algo. Yo quiero que leen un fuerte ruido a Leandro, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Malduta, hijo de puta! ¡Malduta, hijo de puta! Muchachos. Sí, no va a haber pelea. Kevin Tobías no se presentó. Así que el ganador de la pelea es Leandro Loaiza. ¡Gracias a todos los que vinieron, pero yo creo que es muy importante decir públicamente que es una falta de respeto para Leandro. Esas cosas no se hacen mucho más en eventos tan importantes. Él... ¡Dale, dale! ¡Un aplauso, un aplauso para Leandro! ¡Ganaste sin pelear! ¡Vos sos un hijo de puta, guerrero! ¡Shh! Él, él entrenó muchos meses, entrenó mucho tiempo, como para que no venga y no se presente en el evento. Leandro, Leandro se merece pelear en el siguiente. No, ¿sabes qué? Leandro no merece pelear en el siguiente. Leandro merece pelear en la del año del Ibai. Y eso es lo que merece estar con Real. ¡Gracias! 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 ¡Fuegan, fuegan, fuegan! ¡Fuegan, fuegan, fuegan! ¡Fuegan, fuegan, fuegan! Estas cosas no se hacen, de verdad, bro. Gracias por el empeño. Te quiero mucho. Me siento muy mal, huevón, de verdad, te lo juro. A mí no me gusta... Estoy temblando, papi, porque no me gusta que estas cosas salgan así. Y sí, estoy así, huevuta, la real. Todos sabemos el entrenamiento que tuviste durante todos estos meses para este día, pero créeme que eso no se va a perder el próximo año. Peleazgo no rea. Vamos a darle, papi. Vamos, 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 muchachos. Una bulla para Alejandro, pues. Una bulla a todos. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están todos? Quiero decir que... Eh, gente, para mí es una tristeza decirles que mi rival abandonó. Ni siquiera se pudo subir al ring. No vengan con maricadas de que la muñeca, de que nada, él se cagó y punto. ¿Sí me entienden? Esto no es justo. Pero, pero, muchachos, esto es solo el comienzo, huevuta. Se vienen tantas cosas. Vamos a estar en la velada, porque así trabajaremos, huevuta. Y, gente, yo simplemente quiero decir, parce que putas, gracias, huevona. Mira todo esto. No, parce, gracias a ustedes. Bueno, muchachos, me toca cortar aquí. Ya nos están sacando el Movistar. ¿Les gustó, no les gustó esta vuelta? ¡Sí! Esperen Street Fighter 3 y que espía el protagonista de la noche. Hey, gente. Esto solo es un hasta pronto, porque esta mierda no para. Me seguirán viendo por ahí en Dolora. Y pelearé porque llegará mi día, hijo de puta, y nunca me cansaré de luchar hasta que llegue ese momento. Muchas gracias a todos ustedes por hacer parte de todo esto. Los amo. Muchas gracias. Y nos vemos pronto, recuerden. Muchas gracias.